Creo que es el personaje más controvertido de nuestra historia. Pone en jaque a los gobiernos del Pacífico al Atlántico. Él dice, no, nunca de rodillas, siempre de pie. Nuestro primer periódico es todo obra de José Miguel Carrera. Es el primero que dice que las mujeres tienen que ir al colegio. Él consideró que un país que no estaba educado no podía llegar a ser un país independiente. Esta noche, José Miguel Carrera, defensor, Givaldo Mociati. José Miguel Carrera José Miguel Carrera fue jefe de gobierno, primer general en jefe del ejército y el verdadero impulsor de la independencia de Chile. En 1811, es nombrado presidente de la junta provisional que gobernaba Chile. Pero, en 1815, con el país reconquistado por los españoles, su destino cambia radicalmente. Carrera es empujado al exilio y ya nunca más volverá a ver su tierra. No es fácil dar con el Instituto José Miguel Carrera. Tampoco es fácil encontrar información que arroje luz sobre su vida, una vida que aún genera controversia y que está marcada por la pasión, la entrega y la traición. José Miguel Carrera está en Buenos Aires, solo, en el destierro, en el exilio. Pero sigue soñando con la independencia de Chile. Y en esas circunstancias, emprende una aventura fantástica. Viaja a Estados Unidos, sin saber una palabra de inglés, se entrevista con el presidente norteamericano y arma una flota. Una flota para volver a América del Sur y recuperar la independencia de Chile. Pero claro, regresa a Buenos Aires, es traicionado, los barcos son confiscados y además recibe después dos noticias terribles. La primera, el fusilamiento de sus dos hermanos. Y después, la muerte, literalmente de pena, de su padre. Cuando, en circunstancias similares, cualquier hombre se derrumbaría, ¿qué hace Carrera? Se sobrepone, se levanta y vuelve a luchar solo por la independencia de Chile. Y es que el amor de Carrera por nuestra tierra, que era su tierra, era tan grande, que fue el primero en que imaginó esta tierra libre. O sea, fue el primero en soñar con una patria que de verdad no existía. Esa capacidad de carrera, de sobreponerse a la adversidad, al destino, a la traición, es la que lo ubica como el más grande entre los grandes. Salí a buscar a José Miguel Carrera como se busca un esfumado, recogiendo fragmentos de memoria, pistas perdidas a lo largo de un país que le debe ni más ni menos que su independencia. Sabemos de su vida, incluso las circunstancias de su muerte, pero su figura parece borrada de la memoria oficial de la historia. José Miguel Carrera nació en Santiago el 15 de octubre de 1785. Fue el tercero de cuatro hermanos y miembro de una familia acomodada. Desde pequeño mostró una personalidad fuerte, de líder, y se metió en problemas. Su padre, para controlar su carácter, lo envió a Lima y más tarde a España. Y allí se hizo militar, y se destacó en el campo de batalla peleando contra las tropas de Napoleón. José Miguel Carrera volvió a Chile y vino a sacudir la modorra de un país que se acomodaba a las nuevas circunstancias. Había nombrado una junta de gobierno, no para proclamar la independencia, sino para administrar el vacío de poder dejado tras la detención del rey de España por las tropas napoleónicas. Y fue Carrera el que dijo, basta, la libertad no es a medias, es plena o simplemente no existe. Fue el primero que no solo soñó con una patria, sino que actuó decididamente para lograr la independencia. Y fue consecuente. En solo diez años quemó su vida, desde el regreso a Chile desde España hasta su fusilamiento en Mendoza. Diez años sin pausas, diez años de ir siempre al frente, diez años que se fueron como un suspiro, pero que dejaron la marca heroica del que muere por el ideal de la libertad. Él fue un revolucionario, en el buen sentido de la palabra. Fue una persona que luchó contra el status quo. Yo lo compararía con un revolucionario, no sé, de la altura del Che Guevara. Él irrumpió con su revolución en noviembre de 1811. Y su revolución fue total. Él acabó con lo que había en ese momento. Y eso le acarrió muchos enemigos. Vengo a hablar con Armando Moreno. Dicen que es el hombre que más sabe sobre José Miguel Carrera. Al menos, es quien más ha recopilado documentos relacionados con el prócer. Aunque, claro, admite que no es su personaje favorito. Pero tal vez pueda ayudarnos a encontrar antecedentes que arroje luz sobre su vida. ¿Quién era José Miguel Carrera? Si tuviese que definirlo en dos palabras. Yo, en dos palabras, yo diría que creo que es el personaje más controvertido de nuestra historia. Desde Pedro Valdivia en adelante. Él despertaba pasiones a favor o pasiones a contra. Y sin carrera, ¿qué se habría perdido Chile? Yo creo que nos hubiéramos independizado unos 5 o 7 años después. En una sociedad llena de modorra, donde nada pasaba, tuvo, podríamos decir, que llegar él y empujar el carro. Lo empujó en 3 meses, 4 meses, lo empujó de una manera que se hubiera necesitado varios años para que se hubiera llegado a ese punto con otro personaje. ¿Fue el catalizador de la independencia? Sí, él dio un empujón en cierta manera decisivo a la independencia de Chile. Don Armando, ¿por qué Carrera es tan mal querido hasta el día de hoy? Pero también es bien querido. O sea, tiene mucha gente a su favor y mucha gente en contra. Pero en proporciones, ¿cuántas sería? Yo diría... No es mitad y mitad, ¿no? No, no. Pongámosle un cuarto a favor y tres cuartos en contra. Carrera fue un principista, un hombre de principio hasta el final, que nunca renunció a ellos, en un país donde esa gente muchas veces termina siendo traicionada. Un problema. Estoy en la calle José Miguel Carrera, en Santiago. Lugar apropiado para hablar de un rasgo de carácter que distinguió Carrera desde niño. La rebeldía. Estaba en el colegio carolino, el colegio de la época, siendo un niño, y un día cometió una chiquillada, palomillada, no menor. Encerró un profesor en la sala de clases. No un profesor cualquiera, claro. Un profesor autoritario, pesado. Venía el castigo, gigantesco de la época, y ¿qué es lo que hace? Elude, se esconde, arranca por los pasillos y finalmente del colegio, secundado por su gran compinche, Manuel Rodríguez. Ese rasgo de carácter, la rebeldía, acompañará a Carrera toda su vida, incluso cuando enfrenta el pelotón de fusilamiento. José Miguel Carrera se hizo militar en España, pero no se hizo en desfiles, paradas o cócteles institucionales. Se hizo militar en el campo de batalla, peleando, ni más ni menos que contra las tropas de Napoleón. Participó en muchas batallas y en ellas, como fue su marca de vida, siempre fue de frente. O sea, participó en combates de verdad, no en simulacros. Fue herido y también condecorado por su valor. Bueno, Carrera es un hombre ilustrado, está educado primero en Santiago, luego en Lima y finalmente pasa a España, ¿no? En España él se involucra en las guerras contra Napoleón. Y allí hay todo un crecimiento de un sentimiento, no solo un sentimiento liberal, sino que además un sentimiento de rebeldía hacia la opresión en general, cualquiera que ya sea. Y Napoleón representaba para Europa una opresión. Yo creo que allí él se empapa de la libertad, del sentido de libertad, y a mi juicio se constituye, ¿no es cierto?, en el libertador de Chile, por la primera acción, el primer grito de libertad real, preciso, es el enviado por Carrera. Tenía Carrera 35 años. Era alto y de apostura gallarda, cabellos negros, frente amplia, nariz aguileña y ojos oscuros de mirar penetrante. Su continente sereno imponía respeto a los mismos enemigos. ¿Carrera fue un héroe? Absolutamente un héroe. ¿Por qué? Carrera es el hombre que primero grita la libertad de Chile. Diría yo, básicamente, que es el primero que entiende que Chile es el libre. Para mí es el libertador de Chile. Porque Carrera es el primero que lanza el grito de libertad. Digamos que Carrera fue un hombre que quiso entregarle algo a su país, a su tierra, a su patria. Entendiendo por tierra y patria, ¿no es cierto?, el lugar donde se ha nacido. Más que un estado o una nación, como la que pensamos hoy día. Si los árboles tuvieran memoria, estos magnolios tendrían mucho que decir. Son los famosos magnolios de Javiera Carrera. Ella escribió sobre estos árboles que tanto quiso. Javiera Carrera, una mujer increíble, fuerte, tenaz, apasionada y amorosa hermana de sus hermanos. Javiera Carrera siguió a José Miguel al exilio. Estuvo en Argentina, estuvo presa en la pobreza absoluta. Ella, la primera intelectual, podríamos decir, de una familia de ideas avanzadas, porque ella era una mujer fuera de época. Y pensaba en la libertad cuando las mujeres eran domésticas, no salían de la casa. Ella quería más. Y le traspasó esto a José Miguel. Ella, la primera, que aquí, en esta hacienda, bordó la primera bandera de la patria. Javiera Carrera, la mujer mayor que traspasó a sus hermanos el ideal de libertad que llevó José Miguel hasta el final. Los hermanos tenían una relación muy amistosa entre ellos y se sabe, sé que eran muy chacoteros. Cuando joven salían... Revoltosos. Revoltosos, ¿no es cierto? Eran muy buenos hermanos con Javiera. La única mujer. La única mujer. Y por lo tanto, bueno, como buenos hombres también adoraban a su hermana Javiera. Por eso se dice que Javiera era de alguna manera como la jefa de la familia. La única mujer. Estoy en el regimiento de caballería blindada número uno, Granaderos, de San Bernardo. Un lugar apropiado para hablar de José Miguel Carrera que vivió entre caballos. Era un grandísimo jinete. De hecho, usó su destreza acuestre el 4 de septiembre de 1811 para distraer a la gente, para convertirse en señuelo y tomarse el poder. Vivió entre caballos porque en esa época ser militar era ser un hombre de caballo. Imagínense lo que era el fragor de la batalla. Ser buen jinete definía si salvabas o perdías la vida. A sablazos en medio de un tropel, el polvo del campo de batalla. Y ahí arriba del caballo uno definía el curso de la batalla y de la propia vida. Y Carrera sabía de eso, mucho. Se crió entre caballos y venció entre caballos. Y haciendo esto, yo me pregunto, ¿dónde está Carrera? ¿Por qué no lo encontramos? Fue el primer comandante en jefe del ejército y no está. ¿Lo vamos a encontrar? ¿Vamos a encontrar a este Carrera prócer, héroe? ¿Primer comandante en jefe del ejército, arriba de su caballo, venciendo a los enemigos? Yo tengo una muy buena percepción de Carrera. Me he ido, como usted bien dice, soy del Instituto Jiquiniano, efectivamente, desde hace bastantes años. Sin embargo, en la medida que he ido conociendo la figura de Carrera, he ido también entendiendo mucho más la visión del general Bernardo Higgins, pero también entendiendo mucho más la visión del propio prócer José Miguel Carrera. Uno de los pocos próceres de América Latina que, con 140 hombres, ponen jaque a los gobiernos del Pacífico al Atlántico. Los héroes no se hacen, los héroes surgen solos. Yo no creo en los héroes de papel ni en los héroes fabricados. Los héroes, a mi juicio, no se construyen cuando sus obras sobrepasan los méritos de las personas comunes. Los héroes, a mi juicio, no se construyen cuando sus obras sobrepasan los héroes de las personas comunes. En el escudo hay dos figuras que son indígenas. Mapuches. Yo creo que son mapuches. Hay gente que cuestiona que sean mapuches. Bueno, hay osados sujetos que han llegado a decir que son romanos. Claro que son romanos desnudos. Pero eso es una osadía pensar que en Chile se le va a rendir culto a Roma. No, yo creo que son mapuches. Y tiene una explicación el hecho de ser mapuches. Es la opresión. Veníamos de una sociedad de dominación. Una sociedad de dominación en donde la élite o lo blanco ha dominado al pueblo cobrizo. Y los cobrizos son los dominados. Entonces, la emancipación, la independencia, es respecto de la opresión, de la opresión del rey de España. Y el símbolo de la resistencia a la opresión de España y el símbolo del levantar al pueblo oprimido son mapuches. Muchas personas hablaban en mapuche, incluso Carrera hablaba en mapuche, puesto que posteriormente se ve cuando él se escribía con un lonco, cuando él estaba en Argentina y lo apoyaron los mapuches de la Patagonia Argentina, que en ese tiempo puede que hayan sido chilenos también. Pero Carrera tenía un gran respeto por la raza mapuche. Y es así que en esta primera fiesta que se dio para celebrar la independencia, hubo numerosas damas de la sociedad que iban vestidas de mapuche. Carrera no es un gobernante alejado. No tiene secretos con el pueblo. Carrera escribe permanentemente proclamas y arengas. Y les pide a los ciudadanos que estén atentos a los enemigos internos, a pesar, dice, de que el cuchillo de la ley ya está sobre sus cuellos. También les dice que no se dejen llevar por la debilidad ni el egoísmo, que la moderación y la prudencia ya no existen, que hay que resistir la amenaza de los tiranos y que la victoria final ya está muy cerca. Tuvo todo el poder, pero no lo usó para su beneficio personal. No fue un egoísta. Pudo seguir viviendo en su posición social acomodada, pero prefirió arriesgarlo todo por un ideal, el de ver a Chile convertido en un país libre, independiente. Y en eso dejó la vida. Fueron 10 años que no tuvieron pausa. A los 26 accedí al poder. A los 35, sí, apenas a los 35, moría fusilado. En Santiago se sabe que viene José Miguel, que ha llegado. Ha llegado un niño bonito, ha llegado el hijo de su papá, ha llegado el hombre que tiene prendidas muchas mujeres, el encantador. Llega a Santiago, se instala en su casa y se encierra. Y todo el mundo preguntando, bueno, ¿y por qué no sale José Miguel? ¿Qué le pasa a José Miguel? Pero José Miguel anuncia luego que va a salir. Pero que va a salir a hacer un ejercicio a caballo. Y encilla su caballo, y esto corre como reguero de pólvora por la sociedad santiaguina, y empieza a reunirse la gente para ver el ejercicio de José Miguel. Y sale José Miguel en un caballo, en uno de sus caballos preferidos, y la gente ya lo empieza a aplaudir, y empieza a hacer su gimnasia. Le coge un pañuelo a una niña, todo galope, retrocede, le regala el pañuelo a otra, se baja del caballo, se sube del caballo. Y esto más y más entusiasma a la gente que empieza a aplaudirlo y a vitorearlo. Y en ese momento, entonces, las milicias que acabasaba por Juan José y por Luis Carrera, hacen un movimiento envolvente al Congreso, y José Miguel entra a caballo al Congreso. Con lo cual, y da un golpe. Da el golpe de Estado. Si me abandona la suerte, en medio de mis esfuerzos, yo moriré invocando el auxilio de las generaciones futuras, en favor de la liberación de la patria. José Miguel Carrera José Miguel Carrera El 20 de agosto de 1814, aquí, en la catedral, José Miguel Carrera se casó. Fue, obviamente, un evento social. Se casó con una muchacha de solo 15 años, Mercedes Fontesilla, familia aristocrática. Y fue un evento porque, claro, Carrera estaba en la cúspide del poder, a pesar de las turbulencias. Todo empezaba a desmoronarse. Los españoles habían desembarcado en el sur y avanzaban hacia el norte, y él, en medio de esas trifulcas, se casó. A ver, ¿Carrera fue un mujeriego? Luego, la leyenda lo dice. Bueno, era puesto, gallardo, grandísimo jinete, y mal que mal, una vez se le encontró en la casa, o sea, en la cama, de una mujer casada aquí, en pleno centro de Santiago. Pero su amor fue Mercedes Fontesilla. Un amor incondicional. Más que un amor, fue una compañera. Ella lo siguió, siempre. Termina la patria vieja, debe irse al exilio, cruza Mendoza, y ella lo sigue. Y cuando él emprende estas batallas en plena pampa, con estas montoneras, seguidos por mapuches, peleando contra todos, ella está ahí, siempre, cerca. Él se arranca, la va a ver, y le da cinco hijos. Cuatro mujeres y, al final, un hijo varón. Un hijo que Carrera nunca conoce, en el cual piensa y escribe. Que quiere conocer y no puede, porque está en estas luchas interminables. Pero claro, Carrera le escribe a su mujer, amada esposa, quiero conocer a ese hijo, que no veré. Claro, él no lo cree, pero no lo verá nunca. Y al final, horas antes, minutos antes, de ir a recibir la descarga que terminará con su vida, ¿a quién le escribe? A Mercedes, a su amada, a la que nunca volverá a ver. ¿Cómo era ella? O sea, ¿cómo podríamos imaginarlos? Joven, muy joven, hermosa, por supuesto, y algo propio de la mujer chilena, con un tremendo empuje. No solo está con él, nunca lo abandona, incluso va a las campañas. Una imagen notable es poder captar cómo es posible que ella haya tenido sus hijos, al menos dos o tres, debajo de las carretas, en las pampas argentinas. Siguiendo a su... Siguiendo a su amado José Miguel. Carrera es un tipo orgulloso, es un tipo vehemente, es un tipo que le pisa los callos a los viejos, es un tipo que no le gustan las cosas de medias tintas, le gusta derecho, entrar de lleno a las cosas. Y eso atrae a esta carrera rivalidades, sin duda, a carrera odiosidades también. A nadie le gusta que le hagan esas cosas. Carrera era una persona de voluntad firme, pero eso no significa que fuese traicionado por su carácter. Era un hombre tan equilibrado, tan afable, tan solemne, podremos decir, que se imponía por presencia. Él tuvo una batalla en contra de O'Higgins. O'Higgins... Claro, O'Higgins venía al sur, no reconoció el gobierno Carrera y Carrera, bueno, con O'Higgins tuvieron una batalla en la guerra civil y la ganó Carrera. Y en ese momento, cuando lo normal y lo lógico era ejecutar a O'Higgins, Carrera le perdonan a nadie. No reconoció el presidente. que se conviert en contra de O'Higgins y el Duchamp que se convierte en contra de las lидas. ¡Gracias! Esta es una de las grandes obras de José Miguel Carrera El Instituto Nacional Entramos recién, está en toma Y hay una frase o un concepto que defina a Carrera Que probablemente le va a gustar a los alumnos en toma Es revolución Porque José Miguel Carrera, bueno, hace una revolución Una revolución del poder Cambiando los esquemas Acelerando el desarrollo de una junta que, sí Que administraba el cambio institucional Pero que él dice, esto tiene que ser la independencia total de Chile Revolución del poder Pero también una revolución de las costumbres Él hace muchas cosas Se preocupa de la enseñanza Crea el primer escudo nacional La primera bandera Aparte un poco a la iglesia De la toma de decisiones A pesar de que hubo muchos curas que fueron Servientes partidarios de la causa independentista Y lo otro que hace Es la libertad Decreta la libertad de vientres O sea, termina con la esclavitud O sea, Carrera no es el hombre que saca la bandera y dice Libertad para Chile También imagina un país Un país donde la enseñanza va a ser muy importante Y por eso dice Las mujeres a la escuela Es el primero que dice que las mujeres tienen que ir al colegio Y crea también esto El instituto nacional Donde han salido tantos presidentes Aunque él probablemente ni se lo imaginara Él consideró que un país que no estaba educado No podía llegar a ser un país independiente Y por eso hizo abrir escuelas para hombres En los conventos de sacerdotes Y de niñas en conventos de monjas Esto fue también una revolución Muchas personas se opusieron A que a las niñas se les empezara a enseñar Encontraban que eso era malo Pero no fue solo eso Sus ideas independentistas Él quiso que se expresaran a través de la imprenta Libertad de imprenta José Miguel Carrera en la patria que sueña Incluye esto Y trae una imprenta con tipógrafos estadounidenses Que funcionan donde hoy día está el Teatro Municipal de Santiago Y se crea el primer diario La Aurora de Chile Que empieza a circular en enero de 1812 A los pocos números hay una frase notable en ese diario que dice Declaremos nuestra independencia Solo ella podrá borrar el título de rebeldes Que nos da la tiranía Carrera recibe la noticia de que hay un ejército realista Desembarcando en Concepción Pero lo interesante de esto es que José Miguel Cuando viene el ejército realista avanzando Y llega la noticia de Concepción Reúne al gobierno Y el gobierno Le da el título de brigadier Él deja la jefatura del gobierno Se la entrega a una junta que él cree leal Y encabeza el ejército que han armado en Santiago Que no es un ejército regular Es un ejército formado por milicianos Por gente, por reclutados en la calle Por reclutados en los campos Y se va entonces al encuentro del ejército enemigo La orden de carrera a O'Higgins Era resistir en angostura ¿Por qué resistir en angostura? Porque angostura es un paso que puede ser controlado fácilmente Ante la marcha de un ejército Y perder la angostura podía significar perder Santiago O'Higgins, desdeñando esa orden Avanza hasta Rancagua O'Higgins es un tipo valiente Es un tipo henchido de orgullo por lo que es Y se encierra tratando de resistir Antes de poner en peligro Santiago Porque claro, la entrada de angostura ya era poner peligro Santiago Cambió la táctica Se encierra en Rancagua Rancagua es una plaza relativamente fácil de cortar La plaza de Rancagua tiene entrada por cuatro lados Se dice, ¿no? Que Carrera estaba en la cercanía Y que habría desistido a venir Por rivalidad con O'Higgins Falso ¿Por qué desiste a venir? Agrego Con O'Higgins está Juan José Carrera Está su hermano Y en una familia tan apegada Tan unida Tan aclanada, diríamos hoy día Resulta difícil pensar a un hermano No queriendo salvar a su hermano El desastre de Rancagua marcó la huida de los patriotas chilenos al exilio Carrera fue el último en cruzar la cordillera Sin imaginar que jamás regresaría El que se iba no era un ciudadano cualquiera Era el jefe del gobierno El comandante en jefe del ejército Y quien había logrado la independencia del país En el destierro, en el exilio en Argentina Todo se conjuró en su contra Apenas cruzada la cordillera tras la derrota de los patriotas Él, que se había quedado hasta el último peleando contra los realistas Fue tratado con indiferencia por San Martín y su cohorte Todo fue desgracia Sus leales fueron perseguidos Y más tarde, muchos de ellos fueron ejecutados Solo por ser cercanos a Carrera Que él no era para medias tintas Él no iba a quedar en la mediocridad En la medianía Siendo un hacendado en alguna parte No, él triunfaba o moría Yo pienso que él no quiso dejar de lado sus ideas Al final, en los últimos momentos de carrera Pueyrredón le pregunta que qué siente No le temo a la muerte La muerte es una sombra que pasa Él sabía que iba hacia un destino final Y lo iba a concretar aunque ese fuera su muerte Estamos en el paradero 6 y medio de Gran Avenida Bueno, ¿por qué aquí? Porque esa es la única gran estatua que tiene José Miguel Carrera Porque aquí, en los extramuros del poder Porque no está, por ejemplo, en la Plaza de la Constitución En la Plaza de Armas de Santiago En la calle La Bolsa Donde vivió la familia de José Miguel Carrera Es el pago de Chile, dicen algunos Esa es una expresión Que habla Del mal pago que tienen quienes han hecho cosas por el país Por Chile Ahora, la diferencia es que Carrera no hizo algo por Chile Él hizo Chile Fue el primero Que dijo, este va a ser un país independiente Y está aquí, lejos Claro, lejos del centro del poder político económico Que se concentra en torno al Palacio de la Moneda hoy día Pero uno podría decir Quienes lo relegaron acá No se equivocaron, le hicieron un favor Porque José Miguel Carrera Fue el primer gobernante que sintonizó con el pueblo Que tuvo respaldo popular Que se enfrentó a una aristocracia A la cual incluso al mismo pertenecía Pero porque dijo, no Un país lo hacemos todos O no lo hace ninguno A mi juicio es que siendo un hombre Perteneciente a la más alta elite chilena Logra sustraerse de aquello Abandonar los privilegios Que le otorgaba su condición social Y convertirse en un líder En un líder de su patria naciente Posiblemente otras personas lo hayan pensado Pero él pensó y obró Él fue el primero que actuó Y esa es la gran diferencia Hay muchas personas que hacen planes Pero él hizo planes y los llevó a cabo O sea, el hecho de tener la sangre de Carrera De no haber nacido Si no hubiese nacido José Miguel Carrera Es una carga Una carga y además un aliciente Uno trata de emular Estando muy lejos de él De emular un poco La valentía Las cosas buenas que él tenía El arrojo Siempre con la verdad por delante Una serie de valores Que uno trata de preservar José Miguel Carrera sabe que su vida termina ¿Cómo va a enfrentar este hombre a la muerte? ¿Cómo va a enfrentar este hombre a la muerte? ¿Qué te parece办 accepting world a la muerte? ¿Qué te parece google? ¿Qué te parece France? Amén. Amén. Algunos hombres, enfrentados a la muerte, muestran todas sus virtudes. Y la muerte de José Miguel Carrera, en sus últimas horas, está plagada de datos y hechos que lo retratan con un hombre gallardo y altivo. La noche antes de ser fusilado, le leen la sentencia y el fiscal va y le dice según la ordenanza, tiene que escuchar la sentencia de rodillas. Él dice, no, nunca de rodillas, siempre de pie. Y las últimas horas, cuando ya sabe que lo van a fusilar y después, que lo van a descuartizar, porque la sentencia dice eso, él se dedica a escribirle a su mujer. Y hay una última carta que queda inconclusa, que es la carta a un amigo pidiéndole que se haga cargo de su mujer y sus hijos. Llega a los sentinelas para llevarlo al patíbulo. Sale de la puerta. El patíbulo está ahí, al lado. Pero lo hacen rodear toda la plaza de Mendoza para escarnio del público y de las tropas que están formadas. Y él, altivo, simplemente sonríe desdeñosamente. Y el cura, el cura Lamas, que lo acompaña, que ya estuvo en el fusilamiento de sus hermanos, le dice Arrepiéntete. Son tus últimos momentos. Y él dice, no tengo de qué arrepentirme. No seas tan altivo. Expresa recogimiento. ¿Para qué? Otro cura se le acerca y le dice, no miras a la gente. Y él lo mira y le dice, hoy, qué cura más altivo, le dice, riéndose de él. Se escuchan los gritos de unas mujeres, que lo insultan. Y él dice, no es de pueblo civilizado que mujeres vengan a ver el espectáculo de un hombre que va rumbo a la muerte. Y un niño le saca la lengua. Él lo mira y se ríe. Llega al lugar de la ejecución y pide tres cosas. Morir de pie, sin vendan los ojos y dando él la orden de ejecución. Y el oficial le dice, le concedo a las dos primeras. La tercera no, porque es mi trabajo. Entonces dice, voy a morir de pie. Y apunten a mi mano, sobre mi corazón. Y el cura, finalmente, será ser que le hizo, muera por la religión. Él dice, muero por la patria. Arrepiéntete por los derechos de la religión. Muero por los derechos de mi patria. Y antes de morir grita, muero por la libertad de América. Y cae en la plaza de Mendoza, un 4 de septiembre, exactamente diez años después de haber tomado por primera vez el poder en Chile. Estoy aquí, en la Catedral de Santiago, porque se dice, se dice, que allí están los restos de carrera. Debajo de ese pilar, en una tumba. Podríamos decir, en un rinconcito de la Catedral de Santiago, y no en un altar de la patria. Es una historia truculenta la muerte de carrera, porque fue ejecutado en Mendoza, y sus restos fueron esparcidos por Argentina. Sí. Lo descuartizaron. Un brazo por allá, una pierna por acá, su cabeza en la plaza de Mendoza. Para infundir terror, justamente. ¿A quién lo seguían? O a quienes, tal vez, pensaron o pensaran en suplevarse. ¿Dónde está carrera? ¿Dónde está el padre de la patria? El fundador de nuestra nación independiente. ¿Puede un país, de verdad, vivir con esa duda, sin saber dónde está su fundador? Apenas muerto, hay quienes ya quieren borrar el recuerdo de carrera. Es algo imposible. ¿Puede acaso una nación olvidar a uno de los padres de la patria? La memoria de los próceres nunca muere. Esta es la hacienda de los Carreras. Este es un lugar de la historia de Chile. Aquí pasaron cosas importantes. Aquí se forjó la imagen de la tierra, de la patria, de una familia, de un prócer también. Esta tierra a los Carreras se les fue embargada. Tuvo que ponerla prácticamente en arriendo. Javiera la recuperó. ¿Y por qué la recuperó? Por el valor que tiene esto, estos árboles. El aroma de aquí uno respira. Esta familia aquí finalmente construyó el cariño de verdad que uno siente, que uno palpa, que uno toca por la patria, por los sitios por donde uno cultiva la memoria. Porque los afectos de infancia son los que quedan para siempre. La relación con el hermano. La relación con el padre. Eso que finalmente es lo que uno no va dejando atrás, sino que lo va mirando hacia adelante. Porque es la meta. Preservar esos afectos. Y José Miguel Carrera, en su exilio, duro, en medio de las batallas, siempre dijo, mi meta es regresar a Chile. Y uno podría decir es regresar aquí, a este rincón, a este rincón de afectos, donde con sus hijos nunca pudo estar. Y donde siempre quiso estar. Este es el chile que él verá en su memoria, por última vez incluso, enfrentando al pelotón de fusilamiento en Mendoza. Sus afectos aquí quedaron, para siempre. Hay una deuda porque obviamente no se reconoció el mérito de Carrera en su exacta dimensión. Carrera fue el primero, el primero de Chile que dijo, vamos a ser un país libre. Carrera está pensando siempre en Chile. Tener un hombre con mucha confianza en sí mismo y tenía mucha gente que lo seguía y un buen ejército. Yo diría que fue pionero en muchas cosas, ¿verdad? Él se atrevió, digamos, a lanzarse en contra de una colonia que ya llevaba 300 años sujeta a España, ¿verdad? Rompió muchos principios, se fue contra la aristocracia, siendo que él era precisamente aristócrata, ¿verdad? El primero que dice, nosotros no somos España. Somos distintos de España es José Miguel Carrera. Aportó la idea de Nación, que es lo más importante de todos. Él fue el primero que nos dio nuestros signos de independencia, el que hizo a Chile. Él fue el que primero gobernó a Chile, porque había muchos que quizás lo habrían pensado, pero pensar no es actuar. El que actúa y lleva a cabo las cosas, ese es el que se debería llevar la palma. Carrera nunca estuvo solo. Incluso al final, errante por la pampa argentina, siempre hubo un grupo de chilenos como estos que lo siguió en sus campañas. Eran leales hasta la muerte, no solo con un jefe, sino que también con los ideales que éste representaba. Estoy en un lugar típicamente chileno, un lugar cordillerano, fronterizo. Y José Miguel Carrera no pudo llegar acá. Murió, lo mataron, al otro lado de la cordillera. Entonces yo podría adoptar un tono trágico para hablar del imposible. Porque cuando pienso en solidaridad, en pasión, en libertad y en entrega a los demás, yo pienso en Carrera. ¿Por qué hizo tanto? Logró la independencia del país. Pensó en una patria inclusiva y por eso en el escudo nacional puso a dos mapuches, porque eran parte de su sueño de patria. Y también fue el primero que luchó por una educación pública con las mujeres incluidas. Ese fue Carrera. Un tipo con sueños, con ideales. Y fue un héroe, un héroe de verdad. No por un acontecimiento, sino por una trayectoria donde puso la vida en juego por la felicidad de todos. Carrera soñó con una patria libre, justa y para todos. Y en eso entregó la vida. Y lo hizo alegremente, porque soñaba con una felicidad para todos, no solo para él. Por eso Carrera es el más grande de todos los chilenos. No. 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 No.